¿Qué tal amigos? Un vídeo más con las últimas compras, así que vamos a dar inicio con la primera que es Almacén la Hoguera, esta edición en Blu-ray película distribuida por Fox y cuenta con su doblaje en español latino ahí está el precio que yo pagué, 40 pesos seguimos con una película que yo llevaba muchos años buscando que es la versión de Un Cuento de Navidad de los Picapiedra esta es la edición nacional que cuenta con su doblaje en español latino la edición de Estados Unidos no tiene doblaje por eso yo busqué por mucho tiempo la edición nacional ya saben que a mí me gusta mucho este cuento estas adaptaciones de Un Cuento de Navidad seguimos con Retratos de una Obsesión película protagonizada por Robin Williams y que le valió muy buena crítica por su actuación incluso tuvo algunos premios continuamos con El Ladrón de Cadáveres esta película protagonizada por Bela Lugosi quien bueno pues es muy famoso por interpretar a Drácula en estas películas clásicas de Universal seguimos con La Cucaracha película protagonizada por María Félix una muy buena película mexicana de hecho me parece que está en alguna de las listas de las mejores películas mexicanas continuamos con Revelaciones una película protagonizada por Harrison Ford y Michelle Pfeiffer es una película de terror de esta colección de Planeta de Agostini no recuerdo si vi esta película hace mucho tiempo a veces uno ya se confunde pero bueno ya lo estaré viendo a ver si era la que yo pensaba o es otra continuamos con El Escuadrón Suicida edición sencilla en Blu-ray en realidad esta la compré en Liverpool y aunque ahí dice 2.85 estaba de oferta me salió como en 160 pesos algo así y bueno también ya conseguí la película de Soul esta película de Pixar que como les había dicho ya no se producen en México las películas de Disney entonces hay que importarlas las últimas películas de Pixar no son películas que me hayan gustado mucho esta es de las que más me gustó yo en un video les había comentado que no quería pagar más de 250 pesos por esas películas esta la encontré de oferta en Amazon si pagué un poco más pero no fue mucho por ahí de los 270 pesos me la topé en oferta después volví a checar y ya estaba un poco más cara 280 y algo y ahora no sé en cuánto ande recuerden que los precios en Amazon se mueven constantemente cuando hay ofertas seguimos con otra película navideña esta película de El árbol de navidad del señor Wallowbee de hecho es una película corta creo que dura como una hora un poco menos continuamos con una película mexicana El gato con botas seguramente muchos de los de mi edad que fuimos niños en los 90 la llegamos a ver en la tele una película del afamado director mexicano Arturo Ripstein este director cuenta con una pues una carrera amplia y tiene mucho prestigio en todo el cine de habla hispana y seguimos con otra película del mismo director Lecumberri hay algunos que no les gusta de todo el cine de Arturo Ripstein yo normalmente trato de ver todo tipo de cine y la verdad a mí sí me gusta el cine de Ripstein pero bueno continuamos con otra película Los niños están bien esta película que fue nominada a varios premios Oscar no recuerdo ahora si ganó alguno o no yo supongo que no porque normalmente cuando las películas ganan un Oscar pues ahí lo escriben en la portada y esta solo dice nominada así que supongo que no se llevó ningún Oscar y por último una película española Los amantes del círculo polar a mí me dijeron que era una película interesante yo no la he visto ya sé más o menos de qué trata la trama porque es una película pues más o menos conocida pero bueno como tal yo nunca la he visto así que pues espero en estos días poderla ver y ya les estaré contando qué me pareció y bueno amigos pues estas fueron las compras de los últimos días ya le estaré haciendo la revisión al Blu-ray DVD de Soul este por cierto esta la compré en línea no la compré directamente en la tienda revisen normalmente la página de Liverpool de Sears de Sears más bien pues ahí pueden encontrar constantemente ofertas así yo adquiero algunas de mis películas y con esta imagen nos despedimos y con esta imagen la imagen de Sears la imagen de Sears Gracias.